La gente dice que yo no trabajo Por ese motivo nací cansado Mirá si mi padre trabajó Agárrala curro que está suave Yo quisiera ser trabajador Y ganar mucha lana para darle a la morena Pero mi cansancio viene de nación La maldita flojera trabajar no me deja Por ese motivo es que no trabajo Mirá si soy cansado de nación Por ese motivo nací cansado Mirá si mi padre trabajó Mirá si mi padre trabajó Pero a mí me lo critican todo, eso me causa pena, pero hablar no puedo Todos me dicen, mira que el hombre flojo, que se sirve pa' raza porque da hijos buenos Por ese motivo es que no trabajo, y así soy cansado de nación Por ese motivo nací cansado, y así mi padre trabajador Gracias por ver el video